Un informe de Instituto de Derechos Humanos y Democracia cálcula que al menos 35 personas desaparecieron en 2015 en esta región durante un operativo de seguridad. Once policías fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de varias personas en mayo de 2015 en la ciudad de Coatzacoalcos, en el Estado mexicano de Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, respetando sus derechos humanos y el debido proceso serán presentados ante el juez que lo requiere para que dentro del término legal se les defina su situación jurídica. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, comentó que, no se van a permitir actos de abuso de poder de corrupción, de años pasados y presente. Las detenciones de los agentes se llevaron a cabo en la Academia Policial en la colonia de Emiliano Zapata, cuando se encontraban en activo. A través de un comunicado, el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos pidió al juez Eric Antonio Hernández Méndez que realice, todos los actos necesarios para lograr una exitosa judicialización, y que cumpla con, las obligaciones que las autoridades tienen ante graves violaciones a derechos humanos, como lo es la desaparición forzada. Las familias que buscamos día a día a nuestros seres queridos, víctimas de desaparición forzada, no daremos un paso atrás en la exigencia de justicia y verdad, añadió. Asimismo, recordó que los agentes detenidos, están vinculados a un proceso por el delito de desaparición forzada ocurrido el 11 de mayo de 2015, en el marco del operativo de seguridad blindaje Coatzacoalcos, en el que desaparecieron José Manuel Cruz Pérez, Jonit Enrique Zorozco, Héctor Manuel Facundo Ramos y Eliakim Alvarado Villefuerte. El informe, análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del operativo blindaje Coatzacoalcos, OBC, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, menciona a otro desaparecido aquel día, Roberto Gallegos Osorio. La operación, lanzada por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevó a cabo con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal. El 11 y 12 de mayo de 2015, durante la implementación del OBC, al menos cinco personas desaparecieron a diferentes horas y en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, también durante la aplicación de este operativo, al menos 30 personas fueron desaparecidas nuevamente en distintas horas y lugares de la ciudad, de acuerdo a medios locales, indica el estudio. Tras conocerse la noticia de las detenciones de los agentes, un grupo de familiares y activistas protestó frente a la Unidad Integral de Justicia de Coatzacoalcos y, exigió un proceso limpio. Las personas que hoy ingresaron estaban uniformadas, y esa es la prueba latente de que son policías, como lo señalamos desde el primer día y nadie hizo nada. Esperemos que esto dé resultados, comentó Lenny Torozco, hermana de uno de los desaparecidos.